Ya estamos listísimos porque la Casa de los Famosos está a pocos días de comenzar y hoy nos toca el turno de anunciar a uno de sus habitantes, que estamos seguros dará muchísimo de qué hablar. Desde la Isla del Encanto, uno de los hombres más famosos, codiciados, actor, relacionado con muchas cosas humanitarias y hoy, hoy nos viene a confirmar que sí será uno de los nuevos integrantes como ustedes, Osvaldo Río. ¡Hola! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! Un besito para todas. ¡No me las veía! ¡Qué rico! Osvaldo Río es en la Casa de los Famosos. ¡Eso es así! ¡Oh, por Dios! De Puerto Rico para el mundo. ¡Amén! ¿Por qué decidiste entrar en esta Casa de los Famosos que a todos nos gusta espiar? Pues por muchas razones, ¿no? Tal vez la primera que me motiva es poder llevar un mensaje de qué hemos venido haciendo durante los últimos, qué te digo, cinco o siete años, ¿no? Empoderar a mi gente hispana de los Estados Unidos, de Puerto Rico y de muchos lugares que vamos a estar presentando este show. Pero también, obviamente, queremos ganar y queremos participar y queremos divertirnos y queremos bailar y cantar y cocinar y, ¿por qué no? ¿No? Enamorarnos y hacer de todo un poquito, ¿no? ¡Oh! ¡Muchas! Pasar la superchévere y, además de eso, si tengo el privilegio de que Dios me conceda ganar, pues, obviamente, gran parte de lo que voy a ganar me va a ser donado a fundaciones con las cuales Giselle conoce muy bien. Hemos hecho labor humanitaria y de activismo social, tanto en Puerto Rico como acá con nuestros hermanos hispanos en Estados Unidos. ¡Qué bueno! Pero, bueno, ya estás listo para entrar a una casa que va a estar siendo grabado 24-7. Todo lo que haces, si vas al baño, si te besas con alguien, si estás cocinando, si no haces nada, si limpias, si no limpias. ¿Estás listo para esto? Sí, yo creo que estoy en una etapa de mi vida, voy a cumplir ya 62 años de edad. ¿What? Lo llevo muy bien, sí. Llevo ya con el lema 60 contando hace mucho. Y es importante que también la gente tenga, pues, referencia, ¿no? De que la vida a los 60 también empieza. Y que hacemos ejercicio, cocinamos, hacemos yoga, hacemos natación. De todo lo que hace falta para todos los días levantarnos y sentirnos chévere, en buena salud y con deseos de seguir viviendo todos los días, ¿no? Es que no me importa. Me parece súper. Mira, Marlon, bueno, tú eres psicóloga. Sí. Entonces vas a estar ahí metido en esa casa. Pero tú has pensado... Loco, la casa de locos. Bueno, tú has visto otros realities. Sí, claro. O sea, tú sabes el comportamiento humano. Sí, sí, sí. Y además conduje uno una vez durante casi cuatro meses en Venezuela. Ok, pero ¿cómo te has preparado? Digamos, ¿qué sería lo que tú no podrías soportar que hicieran dentro de la casa? Ay, que me dejen sin comer. Me da un hambre horrible. Me da un mal humor cuando no como. Pero fuera de eso, me siento preparado para estar, sí, todo este tiempo ahí. Creo que puedo, desde la experiencia de mi etapa en la que me encuentro, convertirme como una especie de big brother para todos y cada uno de ellos. Osvaldo, y al ser psicólogo, muchas veces dicen que los psicólogos necesitan psicólogos también porque tienen muchísima información y están analizando a todo el mundo. ¿A quién tú irías entonces cuando necesites alguien o te afectaría la salud mental estar sin puertas y sin ventanas? Yo tengo el mejor psicólogo que es Dios. Ay, qué bien. Yo le entregué mi vida a Dios hace mucho tiempo y Dios, cuando estás con Él no necesitas más psicólogos. Quiero preguntarte algo. Dentro de la casa de los famosos también hay mucha gente que pierde los estribos, se pelean, se enojan, porque es un lugar muy pequeño. Y además es parte de la naturaleza humana. Exacto, con gente que no conoces. ¿Cómo vas a manejar tu ira ahí? ¿Cómo vas a manejar cuando estés muy enojado? Tú eres un hombre corpulento, tú eres un hombre fuerte, sabes contestar. Sí. ¿Cómo vas a manejar eso ahí? Yo creo que, vuelvo y repito, en la etapa en la que me encuentro ahora puedo manejar esta situación desde la sabiduría, los niveles de tolerancia y la armonía que me brinda ya tener casi 62 años de edad. He trabajado muchas cosas durante toda mi vida conmigo mismo y en este momento estoy en una etapa donde, por la naturaleza de mi trabajo como activista social y misionario humanitario, me relaciono con más de 100 personas todos los días y personas con hambre, necesitadas, con coraje, contra el sistema, contra tantas cosas que están ocurriendo en el mundo. ¿Y en el amor? ¿Estás dispuesto a encontrar el amor ahí adentro? Porque también pasa, ¿eh? Sí, yo sé, suele suceder. Pero tendría que ser un amor, obviamente, ya desde la perspectiva de donde me encuentro, ¿no? Yo ya no soy aquel animal que supuestamente decían que era sexual y todo eso, mentira. Ya no. No se crea nada eso, no, para nada. No te vamos a ver. Ahora es mejor porque ahora... ¡Oh, muy bien, muy bien! Ahora es mejor porque es de la perspectiva de la madurez y del tantra y otras cosas que irán conociendo ya en la casa de los famosos. Podríamos verte haciendo tus mejores... Amor, a mis 62 años de edad yo no me privo de nada. ¡Ay, Dios mío! ¡Qué bien, mira! Bañarse desnudo y esas cosas porque lo vimos en la primera... Pero sí es parte de la naturaleza humana. ¿Cuál es el problema con el desnudo? No, no, yo digo. Nada, nada, no. Si vas a entrar ahí, vamos a hacerlo como tiene que hacer y nos vamos a divertir. ¡Ay, no! Ya lo escucharon. Ya lo escucharon en todos los ríos en la casa de los famosos. No se lo pueden perder. Gracias por estar con nosotros. No, gracias a ustedes.